Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta segunda quincena. Ahora, sigo con vos Aries porque realmente me diste mucho apoyo la quincena anterior, la verdad que quedé sorprendida por la cantidad de vistas que tuve ese vídeo, así que creí conveniente subirlo para que tengas tu recompensa Aries. Vamos a usar los arcanos mayores del tarot Holograma Raider White. Aquí les pincho un vídeo de cuando hice la review, cuando recibí estas cartas. Desplío con Raider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen Aries. Y por último, sacamos una carta de Lenormand, así tenemos ese consejo que claramente cierra la lectura. Así que bueno, Aries, como siempre digo, conecta con el mensaje que tiene el tarot que se adecua a tu vida y lo devuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. Si tu solo uno y ascendente son ariano, este vídeo es para vos. Te recomiendo, Aries, que veas el vídeo de la quincena anterior, te lo pincho acá arriba. Te gustó mucho, se ve entre los espectadores del canal. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y qué hará al respecto. Muy bien. Ahora sacamos Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, están muy divertidos, unirte a la familia Supernova. Compartí a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Perfecto. Bueno. Perfecto. Ahora vamos a sacar dos hoyos. Ah, bueno. Increíble. Salieron tres torres. Una, dos, tres. Guau. Maravillada con estas cartas. Saco otra más. Ya entiendo. ¿Para qué lado va tu lectura, Aries? Y ahora vamos a sacar el enorme. Explosiva tu lectura, Aries. Bueno. Acá está el sendero de los caminos. Vamos a dejarla acá. Luego la explicamos. Vamos a empezar con tu interpretación, Aries, que la verdad está explosiva, como dije antes. En cuanto a los sentimientos. Guau. Muy fuerte. Muy fuerte todo. Se vive a flor de piel. Dolor que desgarra. Sentimiento de pérdida que aboga. Es algo super power lo que está pasando acá. Me sale el mundo acompañado de la sacerdotisa. El cuatro de bastos. El diez de espadas. El carro invertido. Esta persona realmente está tan mal, tan triste. Que se mete en su mundo pensando. No merezco más que lo que estoy teniendo. Pensando, bueno, así me tocó la vida, así seguiré. Pero bueno, eso no quita que esto moleste, duela, sangre. La suma sacerdotisa habla mucho de una persona que logra un entendimiento, que comprende lo que pasó, que entiende la situación que tuvieron que vivir o que vivieron. Y que bueno, más allá de esa situación, esta persona está madurando, está creciendo, está cambiando su manera de ver las cosas. Recuerda muchísimo cuando estaban juntos, eran compañeros, eran un equipo. Y ese equipo claramente, bueno, ¿para esta persona murió? ¿Para esta persona se terminó? Pero él se terminó, es como decir, bueno, eso que vivimos, que construimos ese tiempo juntos, terminó. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Eso no quita que, a ver, aún siga sintiendo ese peso en el estómago o en, no sé, como esa sensación de que, que bueno, lo que perdí, lo que me gustaría tener de vuelta, lo que me gustaría volver a ver, ¿no? Eso está. Pero habla de una situación, yo no sé si terminaron hace poco o cómo fue la ruptura, pero habla de una energía muy, muy pronta. ¿Qué pasó hace poco? ¿Dónde explotó todo? Me salen tres torres, increíble. O sea, para explicar bien los sentimientos, esta persona tiene un sentimiento de pérdida en este momento. Y, bueno, todo lo que conlleva el duelo. Si tu relación terminó hace bastante y querés venir a chusmear, como está tu ex, yo creo que aún no se recuperó. Sigue sin recuperarse, encerrado en sí mismo, en sí misma. Pero con el progreso de decir, bueno, ahora me amo a mí. En cuanto a los pensamientos, Aries, me sale la torre, la torre, el diez de copas invertido y la reina de espadas. Y la pirada, la situación, la decisión, a rajatabla. No quiere cambiar su manera de pensar. Cerrada, cerrado, sin ver otra solución que la de la separación. Las dos torres en pensamiento. Así que su pensamiento de separación es el único, el uno. Cuando sale la torre, nos habla de tomar una decisión, de soltar, de dejar las cosas que no funcionan atrás. De hacer las cosas diferentes, diferentes cuentas, diferente resultado. Es como que las cartas te dicen, toma la decisión de soltar lo viejo. Lo que no sirve, lo que no evoluciona a la par con vos. Eso pasa. En todas las parejas llega un punto que ya las cosas pueden llegar a ponerse desiguales. Y bueno, ahí es cuando se da el quiebre. Igualmente, la torre deja un mensaje de trasfondo. Porque, a ver si ahí se ve bien. Se ve que dos personas que están en constante caída. Como resignándose al quiebre. Como diciendo, bueno, se fue todo al tacho de basura, pero igualmente sigo estando ahí. No me resigno. Ok. Y bueno, la familia, me sale la carta de la familia invertida. De la pareja feliz y la pareja ideal invertida. O sea, es como un sueño roto. Algo que se quebrantó. Ok. Se ve que, bueno, yo tiro esta lectura para alguien que se separó hace poco. Pero bueno, en el caso de que, como dije antes, todavía está todo... Claramente los tiempos tuyos no son los mismos que esta persona. Vamos a decir los signos involucrados en esta lectura. Fuerte, fuerte Capricornio. Aries. Mismo Aries. Podés ser una lectura espejo que te sientas identificado, identificada, cuadra. Leo. Mucho signo fuego. Aries, Leo, Sagitario. Mucho signo fuego. Podemos decir un cáncer, pero bueno. Como para involucrar un poco de agua. Tierra, podríamos decir también signo tierra Virgo. Bien, esos son los signos igualmente ya con que seas de este signo. O que tu ex sea de este signo cuadra. Está bien. Ok. En cuanto a los pensamientos, perdón, acción a futuro. Acción. Acá, esto es pensamiento corazón. Los enamorados invertidos. La muerte invertida. El tres de copas invertido. Y me sale el papá. La indecisión constante. Llamo o no llamo. Aparezco o no aparezco. Esta persona no se decide. Gana o no. Está claro. Es como que todo lo que sea acción, movimiento, queda estancado. Porque hay mucho que trabajar. Creo que el uno mismo. Esta persona se da cuenta. Se da cuenta. Aunque todavía... Por eso te digo. Es muy pronto. Porque yo no veo que esta persona se haga cargo. Bueno, la situación pasó por tal cosa. Cuando pasa eso es porque... Si se dan cuenta cuáles fueron los errores básicos de esa ruptura. Y cada uno lo asimila. Y se da cuenta. Y bueno, pasa página. Yo creo que cualquier persona puede volver a construir una nueva relación. Por más que sea con un ex. Después vienen igual nuevos problemas. Está claro. Pero bueno. Por el momento se ve una lectura muy de ruptura. Muy de esos sentimientos. Ok. Bueno. Oyozen. El rayo. La pena. Qué más que decir, Aries. El rayo es lo mismo. Es el arcano mayor de la torre. Mirá. Mirá qué carta tan descriptiva. Espectacular. Los rayos. El fuego. Las dos personas cayendo. Está muy... Al dente. La pena habla mucho sobre, bueno, el estado momentáneo que esta persona está. O estás. Pero es un estado que, bueno, claramente mental. Es muy mental todo. Muy mental. No me salió ninguna carta de alma gemela. Ni de juicio. Ni de karma. A ver. Sí. Hay cartas que hablan sobre, bueno, eso que tuvieron que vivir claramente fue para aprendizaje fuerte. Y, bueno, está claro que esta persona tiene que tener su aprendizaje también. La carta, el sendero de los dos caminos habla mucho sobre, bueno, la decisión que uno toma. Si seguir o no seguir. Que esta persona realmente no... Está en una constante indecisión. Acá también. Dos cartas súper fuertes de indecisión. Que... También nos da entrever de ruptura temporaria el sendero. Así que, ojo. Porque nos habla eso sobre la indecisión, pero también sobre una ruptura temporaria. Yo veo muchas cartas de copas invertidas y son cartas muy importantes. Entonces, eso estuvo en su momento. Esa entrega incondicional, esa lealtad y ese amor. Independientemente de lo que haya pasado, si hubo infidelidad o si hubo un desacuerdo de opinión, es lucha de egos. Hablamos solo de sentimientos. Es el tema de la tradición, no... Si hubo, es algo que ya... Por lo menos para esta persona no pesa. No pesa. O, bueno, pesa, pero... Es como que el tema de la separación es el tema principal. Igualmente me sale esta que es el cuatro de bastos. Que hablan mucho de extrañar tu compañerismo. Tu compañía. Tus abrazos. No sé. Cómo la pasaban bien juntos. Cómo celebraban el amor. Entonces, bueno, dejo entrever que yo creo a Aries que acá... No sé por qué esta lectura salió. Fijate en el video anterior cómo va transcurriendo el mensaje del tarot. Pero vamos a ver la quincena próxima. ¿Qué pasa? Igual, seguro saco de Aries un extra data. Por lo bien que está yendo este video. Así que vamos a ver entonces en unos días... ¿Qué más nos quiere decir el tarot? Pero bueno, por el momento, Aries, esta sería tu lectura. Dejame en los comentarios qué opinás. Si esto tiene algo que ver, te resuena con tu situación. Mientras que tu comentario sea buena onda, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. Aries, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. En el caso de que quieras una lectura privada conmigo. Escribime a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos. Aries, te mando un beso enorme. Y en un ratito seguimos con el próximo video de Ex Pareja Segunda Quincena de Febrero. Hasta luego.